Y ahora, mi vida Como siempre otra vez Pensaré solo en quererte Y que al fin puedo tenerte Así entre mis brazos Hasta el amanecer Y saber que tú estás a mi lado Por eso más te quiero Si alguien me hace recordar Y por quererte tanto Hoy no dejo de llorar Busqué mis noches tristes Otro amor para soñar Pero a la distancia No te pude olvidar Y ahora, mi vida Como siempre otra vez Pensaré solo en quererte Y que al fin puedo tenerte Así entre mis brazos Hasta el amanecer Y saber que tú estás a mi lado Por eso más te quiero Si alguien me hace recordar Y por quererte tanto Hoy no dejo de llorar Es que en mis noches tristes Otro amor para soñar Pero a la distancia No te pude olvidar Y ahora, mi vida Como siempre otra vez Pensaré solo en quererte Y que al fin puedo